Bueno, pues vamos a ir empezando el segundo día de presentaciones. Hoy la mesa que tenemos preparada se titula Las orillas del arte, que de hecho es un título que le robamos a Rafael porque nos pareció muy apropiado para la mesa. Y van a participar, tenemos tres participantes. Primero está Gema Palacios, que va a presentar la comunicación ¿Qué cosa curar? La poesía tras el túnel antiséptico en Anne Sexton, Junika Zurn y Alejandra Pizarnik. Rafael Sánchez Matos, que hablará de santidad y neurodivergencia, prácticas artísticas menores entre lo abyecto y lo sagrado. Y finalmente, Fátima Massoud, con una comunicación titulada Arbrut, Brutatou, 100 miligramos. Voy a presentar muy rápidamente a los ponentes. Gema Baños es doctora en la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró con una tesis titulada Cuerpo Abolido. La desaparición del cuerpo en las autofiguraciones de Alejandra Pizarnik, Francesca Woodman y Ana Mendieta. Tiene una doble formación en filología hispánica e historia del arte. Y su trabajo está muy marcado por la unión de estos dos campos. También está, perdonad que es que están desordenadas, Rafael... Perdón, están todas desordenadas. Rafael Sánchez Mateos, que es doctor en estética, artista, investigador y docente. Ha sido profesor en la Facultad de Arquitectura de la UPSAM y también en la Fundación Ortega y Gasset. Y su investigación, su trabajo investigador, pero también creativo, se marca en una reflexión en torno a las artes, los imaginarios y las culturas populares tradicionales, sobre todo en la península ibérica y también sobre la experiencia estética y la dimensión social del arte. Y finalmente, Fátima Masud, a ver si te encuentro, Fátima. Me lo podéis haber puesto más, Fátima. Gracias. Fátima Masud, que es investigadora, artista y activista en el ámbito de la salud mental y además es una de las fundadoras del Orgullo Loco Madrid, del que hablamos ayer precisamente. Es responsable del contenido de comunicación y redes de Orgullo Loco y también ha impulsado un proyecto titulado Locas por los libros y en 2002 realizó una residencia en la escocesa de Barcelona con un proyecto titulado Cómo conseguimos que nos dejen en paz y en general toda su investigación, su escritura, su trabajo pictórico, pues en sus propias palabras, es un trabajo y una actividad que sobrevive al sistema psiquiátrico. Bueno, pues sin más, si os parece, podemos hacer las tres presentaciones una tras otra y luego dejamos un espacio para preguntas y comentarios. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y gracias en especial a Patricia Mayallo y a Inés Plasencia por invitarme a estar esta tarde con vosotras. Mi exposición se titula, como ha dicho ya Patricia, ¿Qué cosa curar? La poesía tras el túnel antiséptico en Anne Sexton, Unica Azul y Alejandra Pizarnik. Quisiera comenzar mi intervención recordando el artículo Woman and Madness, The Critical Fallacy, escrito en 1975 por Susana Feldman. En el estudio reseña dos textos paradigmáticos de los años 70, La investigación sociológica feminista Mujeres y locura, de Phyllis Chesler y Especulo de la otra mujer, de Lucy Rigaray. Feldman concluye lo siguiente. Si en nuestra cultura la mujer está por definición asociada a la locura, su problema es cómo romper con esta imposición cultural de locura sin adoptar la posición crítica y terapéutica de la razón. Cómo evitar expresarse como una loca como una no loca. El reto que la mujer debe hoy afrontar es nada menos que reinventar el lenguaje, aprender de nuevo a hablar, hablar no sólo contra, sino fuera de la estructura especular falocéntrica. De esta forma, siguiendo a Feldman, es preciso preguntarse sobre la posibilidad de hablar desde fuera del lenguaje, aunque es el propio lenguaje el que define términos como mujeres o locura. La teórica reconoce que este planteamiento conduce a una falacia crítica, la que da nombre a su artículo, pues las mujeres son definidas por el discurso patriarcal, pero sólo dentro de él pueden constituirse en sujetos. De este modo, si se evita hablar de loca o de no loca, se cae en un silencio histórico y teórico que apunta a la inexistencia, de modo que es necesario inventar prácticas de lenguaje en las que, y cito, el género no se vea suprimido ni desmaterializado en la misma discursividad, sino reivindicado y negado al mismo tiempo, afirmado y cuestionado, deconstruido y reconstruido. A la luz de esta reflexión, me gustaría presentar algunos de los desbordamientos lingüísticos alumbrados por tres importantes autoras que se enfrentaron a lo que da en llamar el túnel antiséptico en palabras de Sexton. La primera de ellas, Alejandra Pizarnik, es una de las tres artistas, junto a Francesca Gutmann y Ana Mendieta, a las que dediqué mi tesis doctoral sobre la desaparición del cuerpo en sus autofiguraciones. Pizarnik ha sido reconocida por parte de académicos y lectores como una destacada poeta dentro del panorama literario nacional e internacional, mas no todos sus textos han contado con el mismo aplauso de la crítica. Aquella parte de su obra, sobre todo la llevada a cabo a partir de 1968 y hasta su suicidio en 1972, que ha abordado en primer plano una serie de temas tabú como la enfermedad, la sexualidad, lo monstruoso, el humor negro y la muerte, así como la experimentación lingüística, se ha visto censurada. Se trata de una escritura corporal que lleva hasta el extremo el humor y el desgarramiento, de forma que las ensoñaciones se truecan en mueca, en elementos abyectos. Los poemas están ligados al dolor y vinculados a la carne, al cuerpo como exceso. Gracias tanto a sus diarios como a las biografías existentes de Alejandra Pizarnik, sabemos de sus dos intentos de suicidio a partir de 1970 que la llevaron a unas meses de internamiento psiquiátrico en el Hospital Piruano de Buenos Aires. Durante el último internamiento deja por escrito este poema que podéis ver en pantalla titulado Sala de Psicopatología, en el que refleja la pérdida absoluta de la fe en la palabra poética a través de la ruptura formal. En él reflexiona sobre la propia enfermedad mental, se cuestiona qué cosa curar y por dónde empezar a curar, y tensiona los límites entre la reparación a través de la terapia verbal y la convivencia con el silencio. Utiliza una metáfora de gran explícitud para nombrar aquello que la ha conducido a la sala del hospital. Dice, el suicidio determina un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Ese cuchillo sin hoja y sin mango es el propio lenguaje, la incapacidad de éste para nombrar en ese borde instintivo entre la vida y la muerte. A continuación, en el mismo poema, Pizarnik plasma un estado de frenesí poético, de éxtasis con un terrible desenlace, y en medio de la escritura apela a Freud y a lo que ella considera como su fracaso. El padre del psicoanálisis no puede hacer nada. Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? Más adelante, en otro fragmento del poema, alude a uno de sus referentes más apreciados, Kafka, y a la enfermedad de la soledad extrema de la que ella se siente parte. El poema finaliza con un duelo cara a cara con el propio lenguaje, al que invita a actuar mediante una fórmula coloquial. Le dice el lenguaje, yo no puedo más, decidite, te la picas o te quedas, pero no me toques así con pavura, con confusión, o te vas o te la picas, yo por mi parte no puedo más. Es su propia imposibilidad para salir de la situación en la que se encuentra. El poemario, inmediatamente posterior a este, publicado en 1968, titulado Extracción de la piedra de la locura, como el cuadro homónimo, gira en torno a la locura, pero no es un discurso de la locura, tal y como apunta la estudiosa de su obra, Patricia Ventí. En estos textos todavía no hay una locura que habla, dado que no está instalada en el lenguaje. El yo pizarniquiano tiene conciencia de su fractura y de su imposibilidad de recuperar la unidad originaria. En los poemas, el estado de vigilia y sueño se confunden. Hay una atmósfera contaminada de muerte. Las descripciones revelan el rostro de la alteridad. Es el comienzo de un desdoblamiento poético que cada vez será más acentuado. Además, se muestra el potencial de dolor que hay en el placer y en el placer que hay en el dolor. Algunos de estos versos, como podéis ver, son volver a la memoria del cuerpo. He de volver a mis huesos en duelo. He de comprender lo que dice mi voz. El sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre las piernas, las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. O en este otro, la noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia del oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. Existe en Bizarnik, tanto en este poemario como en el siguiente que publicará El infierno musical, un avance progresivo hacia la alteración radical de la lógica del lenguaje, de manera que consigue una suerte de desquiciamiento formal que será compartido en cierto modo con la escritura de Unica Azul. Propone un sistema de comunicación que, como señala Carolina de Petri, se trata de un sistema caprichoso, autónomo, autorreactivo, referencial, altamente connotativo y performativo. En el prólogo a la obra más conocida de Unica Azul, El hombre jazmín, también traducido como El hombre del jazmín, Menchú Gutiérrez afirma que, antes de que la esquizofrenia la convirtiera en una esclava y atenazase todos sus movimientos, Unica Azul se enamoró de la locura, de ese estado que le permitía tener tantas vidas, vivir en tantos cuerpos diferentes, ser mujer, nube o sonrisa pura. El hombre jazmín es una obra de difícil clasificación con la que inaugura lo que Anushka Dana llama una autobiografía poética. Siguiendo a la crítica, se trata de una obra híbrida, mutante, ópera barroca y poema surrealista, donde da rienda suelta a su obsesión por los anagramas. En este texto, la autora vuelca una parte de sus experiencias de internamiento forzoso en diversos hospitales psiquiátricos, como la clínica Wittenau en Berlín o el hospital Saint-Anne de París. Frente a la crudeza de otros textos que se han escrito sobre el internamiento psiquiátrico, pienso, por ejemplo, en La campana de cristal de Silvia Plath o en Memorias de abajo de Leonora Carrington, esta obra a menudo muestra una suerte de romantización o de visión ingenua de la enfermedad mental, percibida por la propia autora como un estado deseable para alcanzar la ensoñación, una puerta de entrada a un mundo semejante a Wonderland, ese jardín nacido de la pluma de Lewis Carr. He decidido presentar algunos fragmentos de sus textos escritos en prosa porque en el caso de Zurn el discurso poético se entremezcla constantemente con su narrativa. Me parece revelador un pasaje del hombre jazmín en el que otra mujer interna en el hospital se dirige a ella y le pregunta ¿es posible que ya estuvieras loca de pequeña? ¿En realidad por qué estás aquí? A lo que ella responde con aire misterioso He oído a un gran poeta recitar una poesía dentro de mi vientre. En la edición española más reciente del hombre jazmín nos encontramos con una recopilación de otros textos poco conocidos de única Zurn y escritos con anterioridad a esta obra. Son notas de una anémica y la casa de las enfermedades. En ellos nos presenta a la figura del doctor Mortimer del que afirma que se trata de la encarnación de su propio final. Escribe El doctor Mortimer la persona que más indiferente me resultaba en la casa de las enfermedades era y había tardado mucho en descubrirlo mi muerte personal. La autora añade en lo que sin duda es una crítica relevante a su desempeño profesional como médico lo único que apreciaba de él eran las excelentes inyecciones de somníferos me las dispensaba alegremente. Más adelante nos informa de que frente al doctor existe una suerte de héroe de cabello blanco que es su salvación dentro del hospital. Es el hombre jazmín que poseía nombre y apellido su amigo el artista Henri Michaud que la visitaba durante sus estancias hospitalarias y siempre le llevaba cuadernos para dibujar. Zur no teme poner nombre al hospital que para ella es la casa de las enfermedades tal y como aparece en el título. En un párrafo recoge la atmósfera desoladora que la presa en dicho lugar y la condena a la pérdida de la ilusión. Dice casa de las enfermedades no eres casa de curación. ¿Cómo puede una persona volver a la vida en esta casa si los sueños no paran de incitarla al baile? Todas las mañanas al despertar me miro los ojos en el espejo. Día a día parece ir llenándose una pequeña porción de vacío. Finalmente añado un desenlace en el que plasma su eterna vivencia de una existencia que siente como ajena extranjera alejada de sí habitada por una que no es ella en el laberinto inextricable de su mente. Dice tras 43 años mi vida aún no se ha convertido en mi vida podría ser perfectamente la vida de otra sólo cuando deje de ser la insoportable repetición de los acontecimientos será mía y eso no sucederá hasta mi muerte. En el hombre jazmín las reflexiones se orientan hacia la propia locura que es percibida no tanto como enfermedad sino como un estado de lucidez que libera la escritura. Le otorga un aliento subversivo y transgresor que se canaliza en un lenguaje del deseo y del dolor ambos inseparables. En un pasaje del libro Zurn introduce la disyuntiva entre lo que le está vedado el deseo y lo que parece que le ha sido destinado la enfermedad y la locura. Ahí tenéis algunos fragmentos del hombre jazmín ¿no? Desear está prohibido le dice en aquella casa el médico doctor Mortimer desear es perjudicial para la salud se lo prohíbo el cuento de que el último deseo se cumple no es más que un cuento usted está muy enferma porque alguien le ha disparado a las pupilas. En otros fragmentos muestra una visión positiva de la enfermedad que como ya hemos señalado le abre caminos hacia una vía expresiva que le permite sustraerse de la realidad. Por ejemplo en este fragmento una frase que oye pronunciar al hombre que está detrás de la verja la deja atónita él con una sonrisa casi de felicidad dice one fu estamos locos como si en la locura hubiera un refugio lo cual por otro lado puede ser verdad. Si alguien le hubiera dicho que había que volverse loca para tener estas alucinaciones en especial la última no habría tenido inconveniente en enloquecer sigue siendo lo más asombroso que ha visto nunca. Ese disparo en las pupilas es solo una de las fórmulas empleadas por Zun para nombrar la enfermedad mental que no solo no detuvo su creación sino que le dio alas para estirar el lenguaje y dar a luz además de las obras ya nombradas el relato Primavera Sombría así como una larga lista de anagramas algunos de los cuales han sido publicados bajo el título Las trompetas de Jericó He añadido aquí uno de los dibujos que hizo Zurn acompañando la casa de las enfermedades que en este caso es el doctor Mortimer al que dibuja y describe como si fuera un militar y para ella es lo peor que podía encarnar este médico un militar Me hace sentir como si mi cerebro estuviese relleno de lana le responde la poeta en sexton a su hija Linda Gray después de que le suministraran toracina en la sala psiquiátrica del Massachusetts General Hospital Sexton empezó a escribir poesía tras su primer intento de suicidio y las metáforas fueron aquello que le sirvió como sostén frente a las brujas verdes en la cabeza tal y como ella nombra su propia enfermedad Resulta valioso a la hora de aproximarse a la figura de Sexton el testimonio de su hija recogido en Buscando Mercy Street en el que reconstruye una parte significativa de sus recuerdos de infancia y juventud vinculados a la convivencia con su madre Linda Gray recuerda que fue el doctor Orne el que le recomendó que escribiera de forma que empezó a dar a escribir los primeros versos un mes después de su primer intento de suicidio en noviembre de 1956 el primer poemario que publica Anne Sexton en 1960 se titula Al manicomio y casi de vuelta y es una muestra generosa de su poesía un discurso confesional y autobiográfico que muestra las heridas de la carne y del cuerpo su ser más vulnerable en la poesía de Sexton el yo y el yo que da la intemperie algunos temas sobre los que escribiría los diez poemarios publicados fueron la contradicción entre amor y rechazo en la maternidad la dependencia del alcohol la enfermedad mental el aborto la masturbación o el incesto Sexton denuncia no sólo la culpa de su propia familia en el origen de su deseo y de su enfermedad sino también la incapacidad de la familia americana de posguerra para su desarrollo como hija madre o poeta su deseo va más allá del previsto para su rol como hija burguesa el poema con el que se abre la obra es una apelación directa al médico probablemente el que le atendió en ese periodo el doctor Martin Sexton describe la atmósfera que le rodea sin poner censura a la crudeza cito a finales de agosto pasé deprisa por el túnel antiséptico donde los muertos al moverse hablan todavía de apretar sus huesos contra el avance de la curación se presenta de una forma desdoblada dentro de un falso asis en el que la calma está vinculada con la fatalidad y yo soy reina de este hotel de verano o la abeja que ríe en un tallo de muerte Sexton versifica la condición de encarcelamiento y por tanto de violencia a la que se ven sometidas las mujeres que se encuentran bajo el mismo internamiento psiquiátrico Estamos de pie en filas rotas y esperamos hasta que abran la puerta y nos cuenten en las verjas heladas de la cena Se ha dicho la contraseña y nos movemos hacia la salsa en nuestras batas de sonrisas Masticamos en filas nuestros platos chirrían y gimen como la tiza en la escuela No hay cuchillos para cortarse la garganta Finalmente describe la actividad a la que las obligan Hago mocasines todas las mañanas y concluye el poema con los versos Que niñas grandes las que estamos aquí haciendo referencia a esa infantilización a la que se ven sometidas En el poema la imagen doble dialoga con su hija y muestra sin tapujo su vivencia de la enfermedad mental La falibilidad de los médicos El refugio en la palabra poética La culpabilidad ante el hecho de no poder hacerse cargo de sus hijas durante los episodios agudos de depresión maníaca Así escribe Te voy a decir lo que nunca comprenderás realmente Todas las hipótesis médicas que explicaron mi cerebro nunca serán tan verdaderas como estas hojas caídas que se abandonan Además ponen palabras la convivencia con las voces que se inmiscuyen en sus pensamientos y le provocan una angustia tal que a menudo precipitaba las crisis en las que tomaba una gran dosis de somníferos con la esperanza de anular el sufrimiento Feos ángeles me hablaban La culpa les escuché decir era mía Cotilleaban como brujas verdes en mi cabeza permitiendo que el destino se filtrase como un grifo estropeado como si el destino hubiese inundado mi vientre y llenado tu cuna una vieja deuda que debo asumir En el poema para el año de los dementes dentro del poemario vive o muere de 1966 Sexton reconoce su convivencia cuerpo a cuerpo con la muerte de una forma que es casi natural porque le resulta imposible adueñarse de sí misma En la mente hay una estrecha callejuela llamada muerte y yo me muevo por ella como por el agua Mi cuerpo es inútil Está echado en la alfombra como un perro apelotonado Los versos de este largo poema concluyen afirmando Oh madrecita Estoy en mi propia cabeza Estoy encerrada en la casa equivocada Casa equivocada Casa de las enfermedades Casa cuyos cimientos se tambalean y la única forma de alcanzar la solidez de un hogar es a través del poema En otro vuelve a nombrar la disociación con los siguientes versos Muy serena en los cócteles mientras que en mi cabeza estoy experimentando una operación a corazón abierto Finalmente en el poema La música vuelve a mí Sexton alude una vez más a la desorientación a la que se ve abocada en el psiquiátrico al abandono la frialdad y la constricción que reduce la vida a un resquicio minúsculo donde ella siente que debe recuperar su propia música su canto propio Espere, señor ¿Cuál es el camino a casa? Han apagado la luz y la oscuridad se revuelve en cada rincón Parece gritar Ansexton que jamás volvió el rostro a ocultarse en la literatura sino precisamente a desnudarse a través de ella Nunca lo tuvieron fácil las autoras que se proclamaron libres en la escritura tildadas de locas inapropiadas o inclasificables tachadas del canon excéntricas pese a su genio indiscutible Sexton Zun Zun Pizarnik como dejó escrito otra gran poeta norteamericana Adrienne Rich A thinking woman sleeps with monsters Una mujer que piensa sueña con monstruos y esos monstruos no están del otro lado del túnel sino de este Muchas gracias Muchas gracias Hola ¿Tengo que hacer algo aquí? Dale Hola Hola Nada Gracias Patricia Inés y Noemí y Maka y la gente de la casa Pobre mujer está senil ¿Cómo la han dejado hacer? ¿No estaba preparada? Su obra inspira vergüenza risa su torpeza a la vez anciana e infantil nos inspira compasión pero a muchas personas también indignación la humillación a la historia del arte parece enorme y sin embargo la celebridad de esta imagen es indiscutible aunque no la hemos pensado mucho En el repertorio iconográfico católico el E.C. Homo es el momento en el que el dios de los cristianos es más humano malherido tras la tortura policial justo en el momento de ser exhibido en público y presentado por Pilatos que se lava las manos ante la muchedumbre que debía dictar sentencia He aquí el hombre dice el prefecto de la colonia romana en Palestina El primer hijo de Cecilia nació con parálisis cerebral y luego sufrió la polio Su segundo hijo padecía distrofia muscular progresiva y murió a los 20 años Poco después falleció su marido Cecilia vendió el bar familiar para cuidar a su hijo dependiente Ella es muy devota y en el santuario de la misericordia le ha rezado muchos días a ese rostro deteriorado pintado por Elías García Martínez en 1930 sobre una fría y húmeda columna directamente al óleo y claro la pintura se desconcha Quizá Cecilia no pudo soportar tanto sufrimiento desatendido y pidió permiso para arreglarlo un poco porque ya pinta en sus ratos libres y ya ha pintado un ezeomo que ha sido reproducido en unas botellas de vino de su pueblo y así convencida de su propia capacidad ha ido recubriendo con pincel reparador las heridas de su dios con un cataplasma curativo que le ha procurado una expresión más suave más dulce alivio por el trazo aterciopelado y tupido se diría que ha usado incluso los dedos para amasar esos colores en un arrebato de táctil visión Cecilia no es ningún genio no es especial solo una mujer trabajadora de mente y senil atravesada por la cualquieridad pero su gesto es muy realista lúcido y de una claridad pasmosa ha enjuagado las heridas del dios más humano lo ha cuidado lo han vuelto en borreguito en algodones en espumillón que se yo y quizá ella percibe que ese hombre devastado al que dedica sus oraciones está mucho mejor ahora que en lugar de abismar su mirada en los cielos suplicante ha encontrado cuidados en la tierra y nos mira con extraña complicidad su senil aventura de la percepción es un viaje de la expresión a través de los cuidados y el alivio dice Gombrich a raíz de un comentario de Hegel que la devoción se organiza en torno a imágenes malas siempre se venerará a Cristo María o cualquier santo en el garabato más adyecto la visión paraidólica de una mancha de humedad en la pared una tostada requemada la figurilla torpemente elaborada el mechón de pelo ofrecido como exvoto como en estas ermitas de Castilla y León son oportunidades por medio de las cuales puede liberarse simbólicamente la materia divina que nos permite abordar este mundo a partir de la epifanía de otro creencias populares e imaginarios abyectos siempre considerados como despreciables torpes bajos indignos deshonrosos Cristeva dice que el adyecto es una resurrección que pasa por la muerte del yo una alquimia que transforma la pulsión de muerte en un arranque de vida una orientación vitalista que me parece decisiva tengo muchas ganas de vivir ha sido un regalo de Dios por tantos años de sufrimiento dice Cecilia desde su residencia pobres mujeres ancianas seniles dementes desmemoriadas desnortadas enfermas locas y sin embargo tan lúcidas desde la perspectiva de la conciencia del sufrimiento personal y colectivo de la navegación del dolor alguien me dijo estos días una Cecilia por cada ese homo malherido en Palestina y menos rosarios por la unidad nacional claro en la era del racionalismo tecnocientífico y la economía capitalista que se han querido imponer entre nosotros como una divinidad omnipotente al tiempo de un banal desencantamiento y objetualización del universo entero que posibilita que todo sea susceptible de devenir mercancía veneno carga de muerte parece un desvarío que todavía existan subjetividades desposeídas locos mujeres a menudo niños casi siempre trabajadores pobres que excitados a la vez por lo más próximo y lo más remoto de la existencia mundana sean capaces de sensar y entender de forma divergente lateral oblicua la reverberación de una fantástica presencia todo es peligroso divino maravilloso cantan galcosta y caetano o velozo una experiencia religiosa que les arroja un hacer devocional y apasionado muy improductivo encarnado en un gesto creativo generativo de viveza porque no tenemos tiempo de temer la muerte son actos menores de percepción y expresión espiritual nada heroicos ni grandilocuentes engarzados con el ruido colectivo de los sufrimientos de la sociedad conflictuando el régimen generalizado de hostilidad señoreo y violencia de nuestra época al poner la vida la ternura y también algo de rebeldía en el centro me pregunto con qué ánimo con qué energías con qué suplemento de sentido vuelve esta señora al mundo tras rezarle un rato a una imagen religiosa en un centro cívico de su barrio dice Carmen Conde en el número 9 de la revista anarquista a mujeres libres publicada en 1937 creer es crear la fe es la maravillosa circunstancia espiritual que da capacidades de creación contra el destructor absurdo de no creer yo levanto mi fe ciclópea mi fe de siglos mi sangre en sí delirante y esta energía vitalista que afirma la vida con todas sus dificultades creo que desborda la disciplina de la historia del arte y sus herramientas que sirven para acercarnos al tema pero son insuficientes para explorarlo desde un punto de vista integral estético espiritual de modo que puedan establecerse puentes entre la razón y la imaginación que es una forma de conocer dejando que actúe en nosotras la presión y la calentura del deseo la estética cualquiera adyecta del Eze Homo de Borja está hermanada con la obra de otras mujeres como Sandalia Simón la tía Sandalia de Villacañas que vivió en un silo manchego semi enterrado como las patatas tía es el don de los pobres de los braceros mujer iletrada en alfabeta sufría de ataques epilépticos que se autotrataba inhalando la ruda que ella misma cultivaba a veces hasta cinco ataques al día uno fue muy incontrolable cuando llamaron a filas republicanas a su esposo durante la guerra aunque también se dice que los fingía para que la dejaran en paz performando la loca que todos quizá esperaban que fuera quizá la bruja protagonista de los cuentos de los villacañeros que los villacañeros contaban a sus niños durante la posguerra que por otro lado estos niños eran quienes la ayudaban a escribir las palabras que ella quería pintar en sus cuadros mi alma es tuya Jesús yo como pecadora me abrazo a tu cruz fue el suicidio de uno de sus hijos en 1950 que se ahorcó en un pozo de la finca de los amos en la que trabajaban todos los hombres de la casa lo que intensificó su religiosidad pero de un modo muy divergente respecto de la norma católica de su sociedad Sandalia confrontó con la iglesia que se negaron a dar una misa a su hijo y a enterrarlo en Camposanto este suicidio también fue el detonante de una práctica creativa muy intensa la historia lo cual lo cuenta de otra manera que fue una reacción a la iconoclasia de Villacañas reforzando un relato que la vuelve a meter en el redil y la norma que a mi modo de ver Sandalia problematiza al crear un mundo iconográfico autogestionado y paralelo Sandalia había sufrido mucho había pasado largas depresiones tuvo que bregar con las culpas que la iglesia había producido en ella había nacido antes del matrimonio de sus padres y las razones del suicidio de su hijo eran confusas y había ciertos rumores su obra servía a un deseo de expiación y purificación y para estar en contacto con lo divino asumió su papel de creadora y relatora de pequeña ella escuchaba las historias religiosas de su madre que si era letrada o el coplero de su pueblo ella las retiene y explica a sus hijos esas historias a su manera y luego lo hará cualquiera que se asume a su casa Sandalia se arrobó en su domicilio vestida de nazareno dedicada a la construcción de un universo en miniatura modelado con cal del Habelgar fachadas pedazos de hules estampados fotografías familiares y un sinfín de figurillas y muñecos religiosos a los que dio color con esmaltes baratos vistió y adornó con su propio pelo esta casita de muñecos muñecos beatíficos suscitan algunas personas terror aparece su propio hijo con una soga al cuello pero también ternura activada por un mecanismo muy empático mi madre cuando salió de este lugar salió con unas ganas como enormes de hacer cosas tía Sandalia mostró al comienzo su casa solo de forma excepcional en navidad y semana santa pero fue celebre estando ya viva cuando intelectuales y extranjeros acudían a visitarla se resistía a considerar su obra como un objeto de culto sagrado u obra de arte un sueco le ofreció dos millones de pesetas era más bien un velen disciplinado un pretexto escultórico al servicio de la oralidad ante el peligro de su desaparición en los años 80 por iniciativa del ayuntamiento un alcalde en cuyas propiedades agrícolas había trabajado toda su familia su casa fue desmontada y musificada en el interior de una escuelita de la república local en un tardío y paradójico acto de sagravio y reparación a Sandalia pero también de purificación del laicismo republicano si tuvo esta especie de catarsis creadora efectos terapéuticos en Sandalia los ataques desaparecieron es una inquietud que en verdad nos mete en el redil de siempre y nos y desatiende otras preguntas más raras de qué pasta estaba hecho su espíritu su fe qué desplazamiento provoca su práctica en el sistema de creencias normativo no que le falta a ella sino que podría faltarnos a nosotras estas mujeres son disensuales como muchas otras presente quizá en todos los pueblos cuyas ignoradas biografías a menudo esconden importantes problemáticas sociales de alcance colectivo represión patriarcal memoria histórica sus gestos revelan agencias políticas y estéticas de resistencia y a veces de subversión pues las palmiras de Alcazas de San Juan que tienen por costumbre acudir a todos los enterros de su pueblo aunque no conozcan a la persona que ha muerto la mujer de Paloma en Salamanca vende a compañía de su marido hostias en la puerta de una iglesia las anarquistas anarcosindicalistas con postelanas coral y marusa volviendo descaradamente pública en sus paseos diarios la represión que sufrieron y que hoy son motivo de culto popular no tengo tiempo de tenerme en ellas aquí lo he trabajado en otras investigaciones la tendencia de ciertos enfoques puede orientar nuestra mirada hacia la excentricidad en lugar de la cualquieridad que quizás es lo que más las caracteriza Anonymous Woman como la parrésica mujer de José Chudávila que desde 2008 homenajea extendiendo su mensaje loco y subversivo Buenas tardes señores mentinos les deseo una excelente tarde de sábado que es estupenda ya os he dicho ochenta mil veces que yo cuanto más sola estoy más feliz porque saben ustedes el enemigo más grande del ser humano es el ser humano el mismo yo me doy a la contemplación como aquí estoy aquí en la ventanita yo para mí lo más bonito es el cielo la tierra los animales las plantas la naturaleza eso de la vida fuerte y por eso tengo tantas señores vecinos porque no tengo ni un amigo ni una amiga y nadie de la familia tan fuerte y mientras tanto pues seguimos viviendo jodiéndonos y jodiéndonos lo que podemos porque yo también me jodo no se crean que yo me quedo locas las cosas como estoy aquí ahora hablándoles ahí a la ventanita no, no, no yo ojo por ojo y diente por diente la ley del talión yo tengo una riqueza interior que no necesito de nadie ya os lo he dicho mi riqueza interior me es suficiente porque la gente o es envidia o enseguida van criticándote eso pasa muchísimo amigos, amigos y como de eso me da cuenta porque tengo 66 años pues yo solita me lo paso en grande me encanta leer me encanta escuchar música y sobre todo la contemplación que eso para el mental es lo mejor que hace y como no pierdo ninguna energía ni estupideces yendo con amigas gilipollas que critican a este que critican a la otra que van con uno que te cuentan lo que han hecho con él que van con el otro que me ha dejado ay, ay, ay el ser humano está en decadencia no sabe agarrar al toro por los cuernos y asumirse hay que asumirse la vida no es un tango la vida es un valle de lágrimas y la gente se cree que esto es el paraíso Javier Álvarez en un libro que se llama Éstasis sin fe señala que durante mucho tiempo se englobaron bajo el fenómeno de la epilepsia las manifestaciones polimórficas del psiquismo místico y la experiencia religiosa bueno las crisis agudas de despersonalización las vivencias paroxísticas de desrealización y realización del mundo fenómenos alucinatorios visuales auditivos pensamiento forzado experiencias autoscópicas en fin cuando pensamos en epilepsia nos viene a la cabeza la imagen mórbida y charcotiana los ataques compulsivos las contracciones musculares es la crisis epiléptica generalizada que según la neurología se da un encendido simultáneo de las neuronas en ambos hemisferios produciendo una descarga sincrónica masiva cuando se produce en una zona específica es una crisis epiléptica parcial dicen los biomédicos que son alucinaciones visuales cuando impactan en un lóbulo ocipital auditivas por el paroxismo del lóbulo temporal gozo o pena intensa cuando se produce una descarga en el sistema límbico bueno lo interesante es no solo que la capacidad de hacer experiencias religiosas espirituales forma parte de un desarrollo mental y neuronal arcaico historizable y significativo es una ampliación del mundo mental un desarrollo lujoso dicen los científicos en el sentido de abarcar más allá de lo que es necesario para sobrevivir que coincide esta capacidad de creencia coincide con el despliegue de las capacidades éticas y estéticas de la especie humana lo interesante es que algunas áreas cerebrales están en todos los cerebros preparadas plásticamente para encendidos excesivos e hipersincrónicos por ejemplo el aprendizaje entendido no solo como la adquisición de datos sino la capacidad de aprender de la experiencia están relacionados con el funcionamiento epileptiforme de nuestro cerebro luego es contradictorio considerar patológico un sistema fisiológico que ha producido grandes logros porque no interpretar estos encendidos cerebrales no como una patología sino como a la expresión de una capacidad para funcionar de forma sincrónica es decir para encenderse en un gran número y al unísono Javier Álvarez propone llamar hiperia este funcionamiento hipersincrónico subrayando su excesividad su concepción hiper por encima de la hiperidad sería esa cualidad excesiva de la percepción de la imaginación desde hace miles de años en casi todas las culturas la humanidad ha buscado estimular el consumo con el consumo de toda clase de sustancias alcohol, tabaco cornezuelo del centeno cáñamo sin embargo no hemos organizado nuestra evolución en torno a estas capacidades sino en torno a la fuerza del trabajo y el progreso técnico científico y económico y el consumo de todo y todos así que toda práctica farmacológica está destinada a favorecer esa productividad y no a propiciar otro estado de las cosas los medicamentos antidepresivos por ejemplo debilitan la hiperidad neuronal y los de la epilepsia entonces me parece que es una aportación reciente de la neurociencia paradójicamente más excitantes esta idea de que estamos hechas para creer crear y criar como queramos entender esos términos de forma lujosa más que para entender profundamente en este sentido el concepto de metanoia que plantea la antipsiquiatría que significa más allá de la percepción propuesto por Ronald David Lane promotor de la comunidad de locos de Kinsey Hall en Londres luego lo retoma Jan ese término este concepto de metanoia tiene cierta tendencia hipérica al relacionarse con la enfermedad mental a través de lo que pueda tener de agencia subjetiva emancipadora de liberación del yo de la norma y la disciplina social curiosamente la palabra metanoia significaba transformación o conversión en tiempos de los primeros cristianos cuando se decía del que encontraba a Cristo que había experimentado una profunda metanoia como sinónimo de revelación divina o epifanía llamemos imaginariamente hermana Juana a la monja de clausura que fue habitante del taller del monasterio de la inmaculada concepción de loeches azales de la vida han querido que estemos en este antiguo aristocrático monasterio de clausura con el panteón nobiliario más relevante después del escorial subiendo esta blanca escalerita estrecha entramos un espacio alargado con una cubierta inclinada ocupado masivamente por toda clase de piezas de metal plástico madera herramientas utensilios útiles bagatelas recursos materiales que hubo la probabilidad de ser necesitados en un lugar como este monasterio es grande cientos de objetos colgados de escarpias y tornillos de la pared o organizados en diminutas estanterías la hermana Juana ya no está aquí pero cada gesto cada objeto es testimonio de su gracia hipérica es un espacio encantador y de esos que resulta difícil retener en una fotografía Julio Jara trabajador y artista de la fundación San Martín de Porres una fundación de origen dominico pero laica que trabaja con personas sin hogar ha estado habitando este monasterio con una pequeña comunidad desde la pandemia y tiene su propia interpretación la hermana Juana no estaba bien vivía obsesionada con la organización de este cosmos ornamental agrupando y clasificando de forma misteriosa a los elementos allá los afilados puntiagudos de oscuro metal las forjas torneadas los alicates las tenazas los clavos de Cristo fíjate que audaz con las tenazas al ladito para ayudar a desclavarlo de la cruz allá las formas circulares de colores más vistosos rojos azules parecen ruedas de una máquina destartalada un mecanismo pasional hecho con restos con lo que queda hasta una tapa de retrete es un duchamp dice Julio en una de las paredes la hermana Juana ha hecho un graffiti con esmalte negro señor aquí estoy grano de trigo soy segado y trillado en tus eras cuando quieras me puedes moler que yo quiero ser polvillo de harina que forme tus hostias de amor el ornamental es excesivo aquí pero lo que consideramos meramente decorativo en verdad es un complejo depósito de fuerzas y patrones de vida y de la generatividad polvillo de amor el ornamento es la casa de los espíritus dice Ángel González cosmos es frente a caos orden pero también ornamento o decoración de ahí sus derivados cosmeo adornar y cosmético que es evidente así que la observación del cosmos y la misión de encontrar un lugar en él es una cuestión ornamental decorativa inmersiva es más complejo que considerar a la hermana Juan una especie de Owen Jones conventual trazando la gramática de los ornamentos conventuales o una monja ready-made una monja art-art-craft estaba un poco enferma tenía un trastorno pero a qué ese mirar de las cosas a las partecitas de las cosas los elementos sueltos perdidos por qué guardamos en un bote por si acaso por si los echamos en falta a esta monja no le falta un tornillo de hecho tiene todos los tornillos todo puede ser reparado desde la perspectiva de esta monja voy a saltar esto bueno la hermana Juana revirada manierista este monasterio en el que congaron durante siglos Rubens y Tittoretos es poleado por los franceses también es responsable de la droguería del monasterio donde ha creado un espacio más pop menos abigarrado que el taller solo hay una distribución muy rítmica ornamental de los cuatro o cinco productos que manejaban botellas de plástico azul de cristasol pasta de dientes colgate jabón en polvo para limpiar los baños suelos y cocinas productos de limpieza tóxicos que ya distribuye por las paredes ahora en este monasterio a solo un paso de la celebra catedral de mejorada no viven monjas sino personas sin hogar gente que viene de historias chungas cárcel, violencia pobreza de la calle distintos colectivos instituciones culturales y educativas y personas de todo tipo han venido interactuando de forma formal o informal durante estos años en el monasterio se han venido haciendo exposiciones residencias de artistas procesos de investigación eventos raros fiestas y otras chaladuras en colaboración con un buen número de personas es una experiencia divergente inesperada impropia una universidad paralelas dice Julio y esta pequeña intervención es también un modesto homenaje a este frágil proyecto no son tiempos fáciles en casi todas las esferas parece haberse impuesto el desencanto y el filisteísmo preferimos la historia a la leyenda la ideología y la conspiración a la utopía la fórmula científica al misterio el discurso racional a la oración encendida o la chaladura la información y los datos a la poesía pero sin leyenda sin misterio sin utopía sin poesía y sin un poco de chaladura creo que hemos sido desposeídos de la posibilidad de comprender bien con claridad y precisión y gracia en fondo de forma integral nada de lo que hacemos nada de lo que nos hacen y nada de lo que nos rodea liberar al yo y a la materia el destino terrible y siniestro que promete el capitalismo bueno María Zambrano decía que liberar la materia es traerla de nuevo a la vida pasa por no conformarse ni convenirse con la mentalidad que ha dado forma a este mundo bueno en el monasterio se hicieron más cosas pero no me da tiempo a contarla las monjas decoraban este es el gallinero donde las gallinas criaban a los pollitos y estaba les hacían exposiciones las monjas de Ferran pero bueno son cualquiera son señoras cualquiera no perdáis de vista eso así ¿Quieres juntarte a alguien? gracias gracias Gracias. 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 sobre las figuras principales del art brut definido como el arte producido por personas institucionalizadas y encerradas en psiquiátricos. También ha recibido el nombre de arte alienado, arte psicopatológico, arte de los locos, arte de los enfermos mentales, arte esquizofrénico y arte de los manicomios y una vez más declaramos que es una forma más de violencia psiquiátrica. Los antecedentes parten de 1900 cuando en el hospital de Bentham se creó la primera exposición de arte de enfermos mentales. En 1872 César Lambroso publica su libro Genio y locura y va recopilando también productos en asilos y manicomios. En ese libro ya atribuye causas biológicas congénitas a las personalidades anómalas. En 1921 se publicó la primera monografía sobre un artista loco en el que el psiquiatra Morgensals analiza la obra de Adolf Wolfie y el que aparece aquí es Hans Prinzhorn que fue un historiador de arte y un psiquiatra que llegó a un hospital, a la clínica de Heidelberg por esos años, en 1900 en la década de los años 20 y el entonces director Carl Willmann le encargó un libro sobre el conjunto de dibujos, esculturas y objetos realizados por los que llamaban alienados. Prinzhorn empieza a recopilar esa serie de objetos y le pide a otros manicomios de otros lugares, a sus colegas que le manden también los objetos de la gente de los internos y de las internas y al final acaba teniendo una colección de Austria, Hungría, Holanda, Italia, Estados Unidos y Japón y la colección entre 1919 y 1921 pasa de tener 400 ejemplares a contar con aproximadamente 5.000 piezas realizadas entre el finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1922 publica ese libro que es Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, que alcanza verdadera difusión y que empieza a tener relevancia en los circuitos artísticos. Uno de los lugares donde tiene mucha influencia ese libro es en el movimiento surrealista, que es el libro recibido con entusiasmo y se convierte en un referente aunque la mayoría no sabían alemán, con lo cual era lo que veían en los dibujos y lo que iban deduciendo. Pero vamos, les interesaba sobre todo que los surrealistas consideraban que la locura como un acceso directo al inconsciente y harán de ella uno de los ejes centrales del nuevo ismo y lo definen como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas, que es además esta fotografía de Man Ray que seguro que conocéis. En 1936 en Nueva York, en el MoMA, Alfred Barr expone 18 obras de personas psiquiatrizadas, o sea de personas de locos, situándolos como modelos y precursores de lo que sería el movimiento surrealista. Esto es Hitler viendo una exposición que hicieron los nazis en 1937, la organizaron en Múnich y lo interesante de esta exposición es que pusieron cuadros y obras también de personas de los internos y de lo que se denominaban alienadas y lo comparaban con el arte de vanguardia que consideraban que el arte de vanguardia era arte patológico porque se parecía en unos y otros. Entonces esa obra tuvo bastante, de hecho muchísima gente la fue a ver en ese momento y lo tremendo de todo esto es que años después cuando el programa Acción T4, que fue un programa que se hizo para erradicar a los que se consideraban enfermos mentales, se aplicó a varios pacientes y se aplicó en Heidelberg, que es la clínica de la que hemos visto antes de Hans Prinzhorck, que fue el que hizo el libro, pues algunos de los que dibujaron y de los dibujantes y de los artistas que formaron parte de ese libro acabaron ejecutados por los nazis. Mientras tanto en la Francia de Vichy, en los primeros años 40, se registró un índice de 40.000 muertes entre personas de residencias y personas que estaban y vivían en psiquiátricos. De hecho, esto se llamó el exterminio dulce. Y este es Diane Dubuffet, que en 1945 inició una gira por los hospitales psiquiátricos de Suiza y empezó a coleccionar obras de los internos y los calificaba como obras de arte de todo tipo, que emanan de personalidades oscuras, de maníacos, sujetas a impulsos espontáneos y animados por la fantasía, incluso por el delirio. Él es el que pone y se inventa el nombre de Arbrut, que viene del origen de su familia, que se dedicaban a la vid, a las uvas. Entonces es el champán, o sea, como el... ahora me estoy explicando un factal... El champán más puro, o sea, lo que sería adulterado, es que como no veo champán ya ni me lo sé. Bueno, pues Brut sería lo no adulterado, ¿vale? Y los principios de Dubuffet, más filosóficos que estéticos, serían la ausencia de formación artística, la ignorancia de toda tradición cultural, la reinvención de todas las etapas del acto creador, la elaboración de la obra en el anonimato y el desarrollo autárquico de las proporciones. Dubuffet abre en 1947 el hogar de Arbrut en el sótano de la galería de René Drouin, que era su marchante, y unos pocos iniciados tuvieron acceso a las primeras obras de la colección. Luego, en 1948, en un pabellón de Gaston Galimar, se reúne con varios escritores y marchantes y crean lo que sería la compañía de Arbrut, en la que también formaba parte André Breton, Jean Palin, Henry Pierre Rosé, y es cuando hacen lo de los fascículos, que cada fascículo se lo van dedicando a uno o varios autores de Arbrut. Hasta ese momento Dubuffet pensaba que las obras secretas y silenciosas requerían discreción y no quería enseñarlo mucho, pero en 1949 rompe esa regla y hace una gran exposición que tiene muchísimo éxito en París y publica el Arbrut, es preferido a las artes culturales, que se convierte como una especie de manifiesto del Arbrut. La compañía se disuelve y la colección pasa a América, donde es guardada durante diez años por Alfonso Osorio en su mansión de L'Honne Island. En 1961 la colección vuelve a París y Dubuffet crea de nuevo la compañía de Arbrut, un centro de estudios, pero al intentar conseguir más obras se da cuenta de que la arteterapia ha empezado a inundar los hospitales psiquiátricos y la arteterapia rompía con el Arbrut, porque claro, ya no era ni tan espontáneo, ni tan puro, ni tan contestatario. En 1967 Dubuffet acepta exponer en el Museo de Artes Decorativas de París una selección de 5.000 piezas que pertenecían a una colección de 200 artistas. Finalmente Dubuffet decide donar toda su obra a la ciudad de Lausana, porque lo intenta donar en Francia, pero no hay interés y lo acaba donando en Suiza. La institución que es la colección de Arbrut se inaugura en 1976. Vale, y este señor que tiene cara de tan majo es Harald Stingman, que es considerado el patrón de comisario de las exposiciones, ¿vale? Es como que él mismo hizo un arte de lo que era ser curador, etcétera, etcétera. Y era el director de la Kunsthal de Berna y en junio de 1966 emprendió un viaje, vuelve a la clínica de Heidelberg, que es la que hemos visto antes, que era la de Hans Prinshorn. Va a esa clínica, va al altillo, ve las obras, le dan acceso, él coge las obras que más le interesan y se las lleva. Años después, confesaría asombrado que le hubiesen dejado llegar a este sitio y coger todas las obras que quería, sin hacer ningún tipo de inventario, ni pagar, ni nada. Y se llevó las obras, hizo la primera exposición con 250 obras de Arbrut, que expuso en Berna, por primera vez en un centro de arte convencional. Y esto sería el presente del Arbrut, que goza de bastante buena salud. Existe la galería, por ejemplo, la galería Christian Barth, que es esta de abajo, que tiene todo el rato colecciones y funciona con exposiciones y toda su temática sobre Arbrut. Luego, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte Moderno de Francia, en 2021 incorporaron más de mil obras de Arbrut al espacio permanente. En Londres sigue el Museo de Bedlam, que además tiene un archivo de toda la historia de la gente que está ahí psiquiatrizada y que además para lo que es las personas del Movimiento Loco ha sido también una causa de denuncia, pues ahí sigue, con su tienda también de souvenirs y de merchandising, con las obras de los artistas que han estado ahí internos. Y luego estaría el Museo de La Usana, que es aquel, el de Dubuffet, en el que Dubuffet donó toda su obra, que ahora tiene unas 70.000 obras de Arbrut y es el museo más grande de Arbrut del mundo. Y luego hace poco se creó este en Portugal, cerca de Oporto, que se llama La Oliva. Y este de aquí sería la clínica de Heidelberg, al que he hecho alusión varias veces. Entonces, luego para terminar, una de las herencias de todo esto que hemos hablado de la Arbrut también sería la arteterapia, pero mientras la Arbrut trata de creaciones compulsivas hechas con escasos medios técnicos y sin el estímulo facultativo que caracteriza la arteterapia, la arteterapia se caracteriza por creer en los efectos positivos de la creatividad y los pacientes son estimulados a cultivar distintas formas de expresión artística con una finalidad supuestamente curativa, mientras los tienen medicadísimos y con todas las violencias de las que hemos hablado antes. Y luego una de las cosas también que es curioso, que el propio Dubuffet criticó de lo que se hacía con la arteterapia, es que terminaba con el espíritu contestatario de la Arbrut. Porque si te dicen que te tienes que poner a hacer ceniceros, pues a lo mejor tu rabia y todo lo que quieres expresar en ese momento, pues es más difícil que sea contestatario. Entonces, nuestra lucha como es contra las violencias psiquiátricas, también es contra el Arbrut y aquí va un pequeño decálogo y manifiesto que se llama Arbrut, Brutatú, 100 miligramos. Decálogo Arbrut, Brutatú, 100 miligramos. 1. Manifestamos que uno de los posibles efectos adversos de Arbrut, Brutatú, 100 miligramos, es que usted tome conciencia de que el Arbrut es una prueba más de violencia psiquiátrica. El Arbrut fue un robo a las artistas que además se utilizaba de prueba diagnóstica. 2. Reivindicamos que otro de los posibles efectos adversos de Arbrut, Brutatú, 100 miligramos, sea la toma de conciencia, el despertar político sobre la politización de la locura y la conciencia sobre cómo la psiquiatrización destroza vidas. Queremos que en vez de sanar a través del arte, nos dejen de enfermar psiquiatrizándonos. 3. Denunciamos que muchas de las obras de Arbrut no tienen autoría, además de que existe la absoluta imposibilidad de poder averiguar quién realizó esas obras, una persona sin voz, sin personalidad, sin reconocimiento, por no mencionar que el nombre de las artistas iba acompañado de sus diagnósticos como en las exposiciones de arte psicopatológico. 4. Delatamos que la mayoría de las colecciones de Arbrut son propiedad de los herederos de los psiquiatras, como en el caso de Olbiols, Toscuelles, etc., y de hospitales como Heidelberg, además del Museo de la Usana de Dubufet. Una vez convertidos en Arbrut, esos objetos pasaron a ser propiedad de otros, nunca de sus creadores, y hoy la colección de Dubufet es patrimonio suizo. 5. Denunciamos que se considerase que a las artistas psiquiatrizadas no les interesaban los circuitos del arte, pero resulta dudoso que estando internadas pudieran pensar en exponer, ni mucho menos en vender sus obras. 6. Exponemos el racismo del arte primitivo, en el que se encuadraba el Arbrut, término que se empleó desde la mirada colonialista y europea de la época entre los siglos XV y XIX para nombrar el arte de los pueblos africanos, asiáticos y americanos precolombinos. 7. Confirmamos que la mayoría de las personas psiquiatrizadas odiamos hacer arteterapia, que muchas veces no es más que dibujar un montón de mandalas o hacer unas pulseras con imperdibles. 8. Evidenciamos que el debate para los artistas y psiquiatras consistía en si el Arbrut es una herramienta diagnóstica o si debía formar parte del circuito del arte, o como Dubufet quería, que fuese casi clandestino. En ningún momento nadie se cuestiona las condiciones de vida de las personas que han producido ese arte. 9. No creemos en la arteterapia ni en ningún tipo de arte tutelado. No queremos ser los sujetos pasivos que invitan para cumplir el cupo y rellenar un libro o una obra de teatro. No queremos ser los protagonistas de lo que hacen otros artistas. 10. Manifestamos que brutos son los que atan. Brutos son los que nos internan. Brutos son aquellos que nos dicen que hagamos arteterapia mientras nos hinchan de pastillas y nos atan con correas. Nosotras decimos, Arbrut, Brutatú. Bueno, y por seguir un poco con la exposición, muchas gracias. Y quería hablar un poquito también y mencionar a lo que es el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, el movimiento de locas, que además hay unas compañeras a las que admiro mucho. Y quería decir, a ver si consigo, hablar un poco que el movimiento lleva desde los años 70 y que, bueno, en realidad antes, pero quería situar esto que es del Sindicato de Pacientes Mentales de Inglaterra, que tiene un archivo maravilloso, una cosa que hacen los ingleses muy bien, que son archivos y recopilar todo, que deberíamos aprender aquí, la verdad, ojalá poder hacerlo. Y esto es del movimiento del Sindicato de Pacientes Mentales, que no fue el primero de Inglaterra, porque el primero fue el de los escoceses, ¿no? Y quería, también hubo varios en Estados Unidos. Bueno, la historia es bastante larga, te necesitaría otra charla para hablar de todo esto, pero sí que quiero decir que tanto las demandas del Sindicato de Pacientes Mentales como de la Declaración de Derechos de Proyección de Liberación de los Pacientes Mentales de Estados Unidos no difieren mucho de las demandas y reivindicaciones de las manifestaciones del orgullo loco de hoy en día, como la abolición del tratamiento forzoso, la abolición de los tratamientos psiquiátricos irreversibles, como los electroshocks, la abolición de los aislamientos, las contenciones mecánicas y, sobre todo, el fin de un modelo biomédico que condena a la hiatrogenia y a la medicación. Y esto, que va a sonar un poco raro, pero... Bueno, esta es la última manifestación del orgullo loco en Madrid, que fue en... no, fue en junio, porque fueron las elecciones, tuvimos que moverlo y fue el 3 de junio en Madrid, además llovió, pero ahí estábamos y nada. Y por hablar un poco del movimiento del orgullo loco, que nació en Canadá en 1993 como respuesta a los prejuicios de la comunidad local hacia las personas psiquiatrizadas que vivían en pensiones en un área concreta de Toronto, en Canadá. Un movimiento similar se fue elaborando en Reino Unido y a finales de la década de 1990 ya se estaban organizando eventos similares bajo el nombre de Mad Pride en todo el mundo, en Australia, en Irlanda, en Portugal, en Brasil, en Madagascar, en Sudáfrica, en Francia, en Corea del Sur, en Ghana, en México, en Argentina, en República Checa, en Suiza y en Estados Unidos. Cuando hablamos de orgullo loco hablamos de la resistencia a esa violencia persistente y hablamos sobre todo del orgullo de haber sobrevivido a lo mucho que hemos tenido que pasar y de tener que seguir sobreviviendo. Sobrevivir primero a enloquecer y segundo a que nos castigaran y nos enfermaran por ello. Y para ir terminando quería mostrar a las artistas y el arte que hicieron algunas de las personas a las que catalogaron como Arbrut y hemos leído en los manuales de arte refiriéndose al Arbrut realizado en las instituciones psiquiátricas que en estas condiciones adversas solamente el exceso de tiempo parece favorecer a la labor creativa. Presentamos a algunas artistas de Arbrut, nombraremos al artista su obra y el tiempo de internamiento en una institución psiquiátrica. Esta es Marguerite Sir Benz, es un vestido de novia que iba haciendo con hilos que iba sacando de las sábanas de la cama donde dormía. Estuvo más de una noche en el psiquiátrico de San Albán. Esto es Hegel, que hizo una vajilla que le recordaba la vajilla de su casa para tener algo familiar mientras estaba, cuando estaba internada, para poder tener algo familiar se construyó la vajilla como la que tenía en su casa. Estuvo décadas en una institución psiquiátrica en Alemania. Esto es Alois Corbat, es una de las más conocidas. Toda su obra está en la colección de la usana de la que fundó y creó Dubufer. Y hacía pinturas y dibujos eróticos, usó colores vividos de tizas, pinturas y zumo de flores. Y estuvo 46 años en el hospital psiquiátrico de La Rosier. Y esta es mi favorita, con la que terminamos, que es Katarina Detzel, que fabricó un muñeco de proporciones humanas con cuerdas y telas de su propio colchón que representaba a los psiquiatras y le servía como saco de boxeo para descargar su ira contra la violencia que ellos ejercían. Estuvo dos décadas en varias instituciones en Alemania tras ser internada en 1907 por sabotear las vías de un tren como acto de protesta política. Pues va por Katarina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres de vuestras estupendas intervenciones. Antes de pasar a la conversación, por intentar ver también un poco el nexo de unión de vuestras tres intervenciones, la verdad es que cuando yo os estaba escuchando, no lo sabíamos cuando hicimos la intervención, pero sí que cuando os estaba escuchando, veía un elemento común que aparecía en vuestras tres intervenciones, que yo creo que tiene que ver con una pregunta importante, no sé si me equivoco, sobre cómo podemos celebrar la divergencia y la creatividad de todas estas mujeres que habéis nombrado, de Anne Sexton, de la tía Sandalia, de Alois Corbaz y de tantas otras, sin al mismo tiempo romantizar su sufrimiento y sobre todo instrumentalizar su trabajo, como nos señalaba Fátima. Entonces, esta pregunta a mí me parece que de alguna forma es la parte de la mía en estas tres intervenciones y a lo mejor no sé, en algún momento la podemos retomar. Bueno, pues pasamos a lo que hay. Preguntas, comentarios. Sí, quería preguntar a Fátima, muchas gracias. Me ha enviado cosas que yo no conocía y me ha encantado esta Catarina, es la caña. Quería preguntarte si te consta en las investigaciones que tú hayas hecho, si el medio del arte ha reaccionado de algún modo a estas reivindicaciones del movimiento loco, por ejemplo, en París, en todo el centro de París, en el Pompidou, en la colección de arte de Museo Moderno, hay varias obras de Art Brut. ¿Te consta que hay algún tipo de reacción por parte de todo este mundo intelectual y sensible que es el de medio del arte? Lo único que encontré fue un artículo de una persona que era superviviente de la psiquiatría que criticaba una exposición en concreto en Estados Unidos y no he encontrado nada más que hayan criticado, pero también porque el movimiento de supervivientes de la psiquiatría son como setitas, o sea, van surgiendo, van desapareciendo y tampoco es muy muy fuerte como para poder llegar a criticar el arte y al final en el arte se ha ido absorbiendo de diferentes maneras, entonces no existe una crítica. Supongo que mañana en la charla de Sasha sí que también habrá todo un recorrido, por lo que he leído en el resumen, sobre todo este tema y supongo que habrá también investigado más, pero que yo sepa si ha criticado poco. O sea, al final también si estamos luchando contra que no nos aten es difícil luchar contra lo que hagan con lo que hacemos en arteterapia, ¿no? Pues me lanzo. Muchas gracias, lo primero a las tres. Me ha parecido todo superinteresante y bueno, quería comentar una cosita que entre comillas parece una anécdota y luego lanzaros una pregunta. Bueno, una de las cosas es que a veces estos días nos han preguntado ¿cómo es que habéis hecho estas jornadas? Y creo que una de las cuestiones que está reflejada en esta mesa es que al final la historia del arte y por supuesto la institución cultural tiene su importante cupo de responsabilidad en todos los lugares comunes, estereotipaciones, estigmatizaciones, patologizaciones y romantizaciones de la salud mental, ¿no? Como ha hablado Fátima Masud, pero también en toda esta mitificación del genio creativo, estas fronteras entre, por decirlo, perdón, siendo también bruta el loco que sí vale y el loco que no nos vale, ¿no? Entonces abordando también esta responsabilidad pues también estaba esta idea. Una cosa es que hace unas semanas, no voy a decir nombres aunque algunas personas lo sabrán de cuáles hablo, fui a unas jornadas de arte y salud mental sobre todo porque me sentía responsable como organizadora. Lo has dicho tú, sí. Y en una mesa de la cual me fui antes de que terminara, pusieron todo vídeos de, bueno, de arteterapia en centros donde hay personas psiquiatrizadas dibujando, etcétera. Y en uno de los vídeos, una, o sea, me quedé como flipada porque en uno de los vídeos dicen bueno, estas personas hacen art brut. O sea, que es como, ¿pero qué es hacer art brut? Igual, como, bueno, por parodiar la historia del arte digo, a lo mejor están haciendo cubismo, ¿sabes? Como que no les vas a dar ni la oportunidad de ser cubistas. O sea, era como, estas personas hacen art brut. Y digo, ¿pero qué es eso? Y nada, y me, bueno, pues eso, ¿no? Como que dices, serán cosas que están tal y es que fue hace un mes. O sea, y toda la mesa enseñaba vídeos de lo que hacían en las instituciones en esta línea y, bueno, me quedé bastante flipada y, bueno, no quiero ocupar mucho, pero una cosa que me ha llamado la atención de, bueno, de todas las conversaciones, de las tres en general, pero hablando de estos límites que a veces establece la historia del arte entre el loco que sí y el loco que no, ¿no? La distinción o la frontera entre las artistas visionarias y las artistas locas, ¿no? Y cuando una percepción o una forma de percepción, una forma de creación se considera visión, una visión y cuando se considera enfermedad mental, ¿no? Y justo ayer comentaba en el taller que, bueno, que es habitual en los procesos de duelo oír, ¿no? O sentir que están contigo las personas que se han ido. Y me he fijado que, bueno, varias de las mujeres de las que has hablado, Rafa, habían perdido a sus hijos, ¿no? Y que eran consideradas locas porque estaban estableciendo una conversación con sus hijos. Y, sin embargo, es una forma, o sea, ¿por qué José Fatol Ra es medium? Y Cecilia, pues está loca, ¿no? Quiero decir, ha estado un poco eso. Y entonces, bueno, nada, quería lanzaros un poco esta pregunta de estos límites, ¿no? Y también has mencionado la neurociencia y, claro, ¿cómo valora la neurociencia esta forma de percepción, el duelo? Y, bueno, yo pregunto esto porque también estoy en duelo y también me pasa que estoy con quien se ha ido mucho tiempo. Entonces, como que me veo muy identificada, ¿no? No sé si se ha entendido. Sí, lo de los artistas. Yo estoy pensando ya, el siguiente fanzine que voy a escribir es ¿por qué Van Gogh no es Arbrut? ¿Por qué Leonora Carrington no es Arbrut? ¿Y por qué Yayoi Kusuma no es Arbrut? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué unos autores son Arbrut, otros no son Arbrut? ¿Y quién decide qué es Arbrut o no? ¿Y por qué si te...? Bueno, pero que sería una cosa muchísimo más amplia, pero yo creo que en todo esto también estamos empezando porque es que una de las cosas que nosotras reivindicamos también desde los colectivos locos y desde las personas psiquiatrizadas es que la enfermedad mental realmente no existe. Entonces, vivimos una hegemonía en que sí existe y un modelo biomédico, etcétera, que sí existe y en el mundo de arte sigue existiendo. Entonces, como que todavía somos un poquito pues la punta de lanza de todo esto. Entonces, pues nada, ya vendría a presentar el siguiente fanzine. Y luego respecto a lo del duelo, sí... No, no, por favor. No, no, yo creo que... Todas tenemos experiencias a lo mejor de eso, ¿no? Lo que veas. Bueno, tengo la sensación de que necesitamos esos fanzines ya, como que os deis prisa. Ver una beca. Claro, claro, claro. No lo sé, o sea, para mí esta intervención como que me genera todo más preguntas que cosas. O sea, esta señora, o sea, como que la religión, como ha hecho la modernidad, ¿no? Como que el papel represivo de la religión es enorme, como todo lo terrible que ha pasado. O sea, la religión daña de algún modo, pero resulta que hay gente que también dice que le viene bien y yo no me veo capaz de de mentir eso. O sea, como que no me veo capaz de criticar las experiencias de la gente. Sí que me interesa preguntarme por ellas, por la de estas señoras que no son psiquiatrizadas, pero sí que las han tratado de alienadas, de locas, ¿no? Porque la religión es eso, o estás alienada porque eres religiosa, o estás enferma porque hablas con no sé quién, persona, ¿no? Pero bueno, lo que sí que sabemos es cuando pensamos en... o cuando percibimos desde la neurociencia. Que bueno, que estos son todos estos señores que hacen escáneres cerebrales, ¿vale? Y toda esta historia del cerebro, como buscando a Dios en el cerebro, o cosas así, que es realmente... o buscar la locura en el cerebro, que tiene algo raro eso. Pero parece ser que sí que se activan en nosotras como que la sensibilidad, lo divino, a lo espiritual, a lo... Bueno, a lo que nos de este mundo, y sin embargo está aquí, activa las mismas zonas cerebrales que cuando nos relacionamos con las otras. Como... como... que están las otras, ¿no? Y está como lo gran otro, llámelo como queráis, divinidades o cosas sobrenaturales, que activa las mismas zonas relacionales. Entonces, no sé, por eso la práctica marxista, el cristianismo es... Bueno, no hay... o sea, en realidad la única manera de percibir a Dios es haciendo política entre nosotras, como que está en medio de... como esta idea de intersticio marxista. Pero... pues no sé qué decirte, de verdad. No, por el tema de esto de escuchar cosas con los duelos, hay un estudio sueco que se cita mucho sobre el fenómeno de escucha de voces. Lo acabo de leer, pero toda la memoria como la tengo. Esto se analiza solo en relaciones de pareja. En el mes siguiente al fallecimiento de uno... de una de las dos partes, escuchan las voces en torno a un 30% de personas y sostenido durante 12 meses un 6%. Esto está en un proyecto que se llama Healing the Boys, que es un proyecto multidisciplinar de la Universidad de ERC. Nunca lo pronuncio bien, Duramo, Durjamo, Durjamo, Lach en medio. Y hay un montón de información al respecto. O sea, de tener experiencias consideradas inusuales que suelen ser utilizadas para elaborar diagnósticos psiquiátricos, es una experiencia humana normal, ampliamente documentada y habitual. Y depende un poco de dónde te pille, quién te pille, si vas a urgencias, si estás especialmente frágil, o si tu entorno lo entiende o lo puede incorporar en un marco cultural de referencia. Vale, gracias. Me había apuntado así como algunas cosas. También sobre esto de los duelos, si una cosa que se comentaba, vamos, eso de datos que hay, claro, es una cosa muy cultural y si tu contexto cultural no lo problematiza y no lo patologiza, es una herramienta más que no crea ningún problema. De hecho, que ayuda en el duelo. Y sé que comentaban que no sé cuál es la manera correcta de referirse a ello, pero las reservas, o sea, no sé cómo es la manera correcta de hablar de los pueblos originarios de Estados Unidos que vivieron en reservas después de que se les robara la tierra. Cuando en esa cultura, en esa era cotidiana, sí, el seguir hablando con tus muertos, no solo escuchándoles, sino poder hablar en voz alta con ellos dentro del duelo y verles un tiempo después. Y gente que creció allí, pero luego se integró. Luego vivió en la sociedad norteamericana. Mucha gente, claro, no entendían por qué acababan psiquiatrizadas cuando estaban haciendo lo que había hecho toda, o sea, les estaba viviendo como estaba viviendo toda la gente que ellos habían conocido, que era lo normal de se ha muerto la abuela y todavía el año siguiente está con nosotros. ¿Y por qué esto de repente es un síntoma de un diagnóstico? Y también pensaba en que aquí una cosa que se hizo en algún momento, también mi memoria está así, entonces los datos no me los sé bien, pero cuando se empezó a ver como muchas, bueno, jóvenes religiosas que tenían visiones, hemos visto a la Virgen en Lourdes, hemos visto, la Iglesia tuvo que hacer como un certificado de validez de, oye, sí, es que esto ha sido un milagro, porque si no, claro, esas chavas acababan psiquiatrizadas todas. Entonces, como que ya si tenían el visto bueno de, no, pero que ha dicho el jefe de este tema, dice que esto es, que sí, que es milagroso, no es psicótico, es milagroso, entonces ya sí, bien, no hace falta, no se enciendan las alarmas, que yo he dicho que sí, valido yo este. Y luego al final cuento de los delirios, pues eso, un delirio compartido, o cosas, creencias compartidas no se consideran delirantes y otras, sí, sean religiosas o no. La creencia compartida de que meter un voto en una urna cada cuatro años implica democracia, por lo visto es una creencia compartida, y, hombre, igual meter un voto en una urna cada cuatro años no es del gobierno del pueblo ahí, ¡oh, Dios mío! Pero como que hay una creencia ahí de que sí, y entonces eso nadie lo problematiza. Algunas creencias, pues a mí me parece que otras, o sea, que otras son igual de, no sé, poco pegadas a la realidad. Y en lo que decía Elena, que no sé si cuando preguntabas antes, preguntabas como si desde el propio mundo del arte, más allá de eso, de que locos y locas podamos criticar este robo y esta usurpación, si ha habido alguna reacción como desde el mundo del arte, ¿no? Yo doy por hecho que no, o sea, que si el mundo del arte no está como pidiendo, o sea, no está tomando responsabilidad sobre el robo colonialista de tantas bases de museos, y de como que eso ya lleva más tiempo diciéndose, oye, este robo así generalizado de las cosas para vuestros museos, ¿qué tal? Y no ha hecho una toma de responsabilidad sobre eso, la que quede para hacer, o sea, yo no he oído, de hecho, yo creo que se siguen haciendo exposiciones, esto está mal porque hablo de oídas y no he oído, pero por ejemplo, la de Tosquelles que se ha estado haciendo, o sea, ha estado habiendo exposición, incluye en lo que yo sé piezas de Art Brut, no desde una crítica, claro, no desde una crítica al robo de esas piezas, sino de, de hecho, desde una alabanza, es un psiquiatra que hacía cosas distintas y tal. No conozco bien la figura, pero por lo menos la parte de las piezas de Art Brut, entiendo que no están incluidas desde una crítica al robo de esas piezas o a lo que dice el decálogo, ¿no? O sea, que creo que lo que está haciendo el mundo del arte hasta ahora es seguir expoliando las obras en la medida en que pueda sacarle rendimiento, sin un reconocimiento y una toma de responsabilidad de lo que soy implicado, como lo está haciendo también eso, con las cosas robadas en ámbitos colonialistas, o sea, desde lo colonialista, como lo estamos haciendo, como se siguen usurpando saberes desde la academia, como investigadora, digamos, sin toma de conciencia y sin responsabilidad y sin cuidado. Hay mucho camino por aquí. Hola, os agradezco mucho todo, ha sido muy interesante. Quería hacer una pregunta al principio a Fátima, pero también a Rafael, también a Gema, y si a alguien le apetece compartir sus ideas, me encantaría. No dejo de pensar en la exposición El ojo eléctrico que se hizo en la casa encendida, no recuerdo si hace un año y medio aproximadamente, sobre algo en la que, bueno, no se escogió solamente, no se escogieron, fueron dos comisarias, no se escogieron obras solamente de mujeres, sino, bueno, para mí fue bastante fascinante. No quería salir de ahí, estaba envuelta en todas esas piezas. Había sobre todo mucha presencia de personas de Rusia, del noreste y del centro del este europeo. Y realmente quería saber qué punto de vista os gustaría señalar, alguna posible crítica que podáis hacer desde lo constructivo. Así. Sí, a ver, yo no vi esa exposición, pero creo que una vez más es aplicable todo lo que he dicho en la charla sobre el art brut y la violencia que es el art brut. Entonces tampoco, o sea, no habría que añadir nada más. Estoy segura de que ninguna de esas personas hubieran querido estar expuestas en un exposición. Ah, pero lo voy a investigar más. Por lo tanto. No. Yo tampoco la vi, así que no te puedo ayudar, lo siento. Yo tampoco, yo vivo muy lejos de aquí. Vivo lejísimos. No he visto ni la del Thyssen ni la de la casa. Bueno, pues si no hay más preguntas para intentar seguir un poco con el horario, pues vamos a hacer quince minutitos de descanso y en quince minutos nos vemos para la segunda mesa. Gracias. Gracias. Gracias.